Por vos Tengo hadas que me elevan El mundo por vos En el aire mil castillos Construyo por vos Todos mis días son perfectos Yo me muero si no te vuelvo a ver Sos el ángel de mi vida Fuiste hecho a mi medida Sos el héroe de mis cuentos Dueño de mis sueños Que hacen crecer este amor Bajarían las estrellas El cielo por vos Hoy mi cara irradia brillo El alma por vos Navegaría un millón de mares Solo por estar junto a vos Sos el ángel de mi vida Fuiste hecho a mi medida La heroína de mis cuentos Dueño de mis sueños Dueño de mis sueños Que hacen crecer este amor Esta noche de luna llena Te veré bajo las estrellas Con el corazón abierto Con el corazón abierto Te diré todo lo que siento hoy Por vos Sos el ángel de mi vida Sos el ángel de mi vida Fuiste hecho a mi medida La heroína de mis cuentos Dueño de mis sueños Que hacen crecer este amor Sos el ángel de mi vida Fuiste hecho a mi medida El ángel de mi vida Sos el ángel de mi vida Si leeré de mis cuentos Dueño de mis sueños Que hacen crecer este amor Que hacen crecer este amor Este amor Tu Por vos ¡Gracias!